en Facebook y ahora damos los buenos días en dos minutitos, que la gente sabe conectarlo. Y así va estabilizando la señal y va funcionando todo. Vale. Hoy tienes mucha más luz, Mariana. Una cosa, ¿eh? Hoy tienes mucha más luz que el otro día, se te ve más luminosa. Ah. Una cosa que en el cartel también pone técnicas de coctelería avanzada, que yo es algo que quería puntualizar, porque, claro, aquí técnicas como tal, o sea, vamos a hacer cócteles con procesos y diferentes técnicas. Lo de la coctelería avanzada, a lo mejor alguien puede pensar que vamos a hacer aquí, no sé, esferificaciones o... Claro, si es aquí muchas veces que estamos, ya estamos en directo, Mariana, ahora tenemos a la gente que se va sumando. Aquí muchas veces es, claro, que es avanzado y que no. Para uno, a lo mejor, un compañero que ya tiene mucha carrera y tiene muchos kilómetros, pues para él una técnica de coctelería avanzada es que, no sé, inventemos la rueda. O espero que inventemos la rueda. Pero la verdad es que son menos a los clientes que nos dirigimos de este tipo, por desgracia, ¿no? Entonces, para un cliente yo creo que mostrarle un secreto, un truco, cómo vamos a agitar ese whisky sour que vamos a meter el gusanillo dentro del cóctel, de la coctelera, para eso él es avanzado, ¿no? Porque le abres el punto de mira y le abres un poco esa visión de lo que es el simple agitado que puede encontrar en cualquier libro, en cualquier vídeo. Esos truquitos, ¿no? Eso puede llegar a ser muy avanzado, puede ser muy inspirador. No estoy viendo el live. A ver, ah, sí, ahora, Facebook Live. Sí, hay que recargar la página, a lo mejor. Ahí, ahí. Vale, Mariana, pues yo también voy a ir hablando, ya abriendo las pestañitas de Facebook y de YouTube para ver a los compañeros. Oye, en YouTube sí que no lo veo, pero bueno. ¿Para que es cada página? Sí. Y te deberá de aparecer ahí en YouTube la pajita y te aparecerá un recuadito de emisión en directo. No, en YouTube no me aparece. Vale, pues ahora... Bueno, lo digo para que lo sepas también, que estamos ya en Facebook y que nos vemos. Vale, sí, vamos a dar siempre, pues son las 12 y 1, damos dos minutitos que se vaya sumando gente, que si no luego se cogen a la mitad. Lo voy a poner en el móvil para ver las preguntas. Si le das otra vez, refresca otra vez, Mariana, en YouTube, que sí aparece la conexión, ¿vale? Esta no está, esta mejor es la segunda, tercera casilla. Cuando pones la, entras en la pajita y ahí se ve perfectamente. Vale, vamos a ir viendo también por aquí las redes sociales. Vamos a ver que hoy vamos a hacer muchas cosas divertidas. Yo en YouTube no lo veo, pero bueno, no pasa nada. Si yo creo que, con que lo tengas contado de tu llamar... Lo veo, lo veo, lo veo yo, no te preocupes. Lo veo yo y yo estoy atento a YouTube, dale tú si quieres a Facebook y estate ahí atenta a esta y listo. Vale. Fenomenal. Vale, entonces, yo creo que bueno, ya son las 12 y 2 y vamos a empezar a ver qué hacemos hoy. En lo que no hagamos cóctel para que lo veamos aquí. Mira que de gente, ahora estoy viendo aquí, estoy viendo ahora el chat. Ah, sí, hay gente ya que a mí me está cargando ahora. Sí, estoy viendo por aquí a compañeros. Talwismi, Darío... Vale. Fenomenal. Vale, sí, estamos ya... Vale, empezamos ya, Mariana, entonces, que hemos dado ya tres minutitos de cortesía. Fenomenal. Entonces, nada, chicos, buenos días. Buenos días, Mariana, que contigo ya llevamos aquí un ratito investigando. El objetivo de la sesión de hoy es descubrir esos pequeños secretos de qué hay detrás de la barra del bar, con técnicas de coctelería, que a lo mejor decía Mariana, oye, Antonio, a lo mejor esto no es muy avanzado. Oye, bueno, a lo mejor, pues depende para quién, le podemos enseñar truquitos que le dé un twist o innoven esa técnica para conseguir texturas o aromas o matices diferentes, o formas de elaborar o procedimentar el cóctel mucho mejor. Entonces, para algunos será avanzado, para otros será un refuerzo o para otros será un reciclaje, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mucha audiencia detrás que luego puede ver el vídeo. Entonces, esta es una sesión donde Mariana, la embajadora de Macala en España, Mariana Murat, nos va a ayudar a contarles, a contarnos sus secretos, porque ella ha trabajado mucho detrás de las barras, ella nos va a contar cuál ha sido su experiencia y nos va a contar su punto de vista. Estas son sesiones para nuestros clientes de Maxim y, evidentemente, para todo aquel que pase por aquí, que le ha llegado a la comunicación incluso, más que bienvenido, son sesiones formativas profesionales donde acompañamos a los hosteleros, acompañamos a los bartenders, acompañamos a los camareros para volver más juntos, formarnos y, pues bueno, acompañarnos en estos tiempos de pausa laboral que están siendo un poquito duros. Entonces, una vez dicho esto, pues Mariana, tú dime qué hacemos. Hemos hecho muchas cosas, hemos hecho formaciones de destilados, de ginebra, de whisky, y tenemos un calendario que hemos puesto bastante ambicioso. Empezamos muy de nivel básico porque queríamos ayudar y acompañar a todos los tipos de clientes que tenemos en Maxim, pero sí es verdad que ya vamos a ir subiendo un poquito el nivel. Prueba de ello es que tú estás aquí hoy. Entonces, pues bueno, hemos hecho muchas cosas, está todo colgado en las redes sociales y en los emails que os está llegando a los que tenéis las comunicaciones. Yo luego pondré un comentario para si alguien quiere recibir primero las noticias, que se apunte ahí para que le lleguen las comunicaciones y que nos entere en el último momento. Y, pues bueno, hoy vamos a subir el nivel. Mariana, entonces, cuéntanos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y yo te ayudo, Mariana. Aquí el objetivo es que Mariana abra y yo hago. Mariana manda y yo ejecuto. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer hoy. Vale, Mariana. Pues vale. Yo, bueno, saludar a todo el mundo que se está conectando desde casa. Me sumo un poco a los mensajes de ánimo de Antonio. Estamos haciendo, pues nada, ya sabéis que estas formaciones en un formato diferente, adaptándonos un poco a los tiempos que nos están tocando vivir. Entonces, el motivo un poco de esta formación era sumarme a la plataforma que estamos desarrollando desde Maxim con Antonio Arán y con La Pajita, con diferentes contenidos. Sabéis que la semana pasada yo hice la formación más pura y dura de producto con The Macallan, con la presentación y el PowerPoint, donde hablábamos de producto y de marca. Y en este caso nos queríamos sumar un poco al carro de lo que se había iniciado con las técnicas básicas un poco de coctelería, con mi experiencia y con esos pequeños tips un poco a modo de storytelling, de la experiencia que yo tengo en los sitios en los que he trabajado. Entonces, vamos a hacer un poco un recorrido de diferentes tipos, sobre todo, en la parte de las formaciones, en los tips de barra, en cómo se forman los equipos, en las cosas interesantes que yo como gran ambassador, que ahora puedo contar y contaros en una formación como esta, han sido útiles para desarrollar nuestro trabajo, para tener como más habilidades, mejores herramientas, vender más producto, hacer el upselling, el famoso upselling en los locales. Vamos a aprender un poco, los que seáis osceleros, podéis escuchar experiencias diferentes que yo os contaré y luego los que se ha consumido al final, pues le daremos ciertas ideas, un poquito más de conocimiento. Yo voy a quedarme en la parte humilde, no creo que tan técnicas avanzadas, pero bueno, un poco la experiencia. Y lo que va a acompañar Antonio es con, bueno, con unos cócteles. Hemos desarrollado varios cócteles en directo, por suerte él tiene la barra montada en su casa, para que vayamos teniendo ideas de lo que vamos a hacer y él pues va a ir ejecutando, ¿vale? Entonces, una de esas primeras, bueno Antonio, vos habíais hablado ya de la, entiendo, ¿no? De las partes de cómo se monta el cóctel, de lo importante de la cristalería y de los métodos, entiendo, coctelera, vaso mezclador y demás. Sí, hay las publicaciones, hay las sesiones de técnicas de coctelería, en la parte 1, pues ahí empezamos muy, muy, muy de forma terrenal y explicamos por diferentes elementos y útiles, hombre, algunos los damos por sobreentendido, pero cómo se puede agitar, qué es lo más fácil, qué es lo más difícil y sobre todo, pues explicar el vaso mezclador, las diferentes técnicas que implica en cuanto a dilución y en cuanto a servicio del líquido, lo que va a provocar luego en el cóctel. Entonces, sí, yo creo que un repaso bueno hemos hecho a nivel básico y podemos ir avanzando con más profundidad, yo creo. Vale. Un poco por hablar de la parte de la experiencia y de cosas de barra y sobre todo también de servicio, hablamos también de técnicas de coctelería y os voy a dar los tips de barra también y sobre todo de trabajo. Lo he contado muchas veces, pero bueno, no sé si lo sabéis, una de las partes más importantes y yo creo que por lo que yo esté aquí, ahora mismo trabajando en Maximi para Macallan, es por la experiencia, yo creo fundamental, importantísima, que tenemos, pues casi todas las personas que estamos en estos roles de la experiencia en barra, ¿vale? Mis primeras experiencias en hostelería, aparte de un poquito más jovencita, lo típico trabajar en bares de amigos y demás, de la manera más profesional fue Nueva York. Una de las cosas que yo siempre cuento de la profesionalización del servicio es que yo estuve dos años y medio viviendo por y para de las propinas que recibíamos de los clientes. En Nueva York tienen un sistema de funcionamiento que los salarios prácticamente son inexistentes. Entonces, todo el esfuerzo y todo el trabajo va, se ve reflejado en que si más bebes, más porcentaje de, pues el típico tip, ese 18 o 20% que está establecido, es el que se va a llevar el bartender. Entonces, la manera de profesionalizar y de enseñar a esos camareros, a esos bartenders que estábamos, ¿no?, atendiendo a los clientes, es profesionalización del servicio. Siempre explico, es súper importante a la hora de trabajar que entendamos, sobre todo los métodos con los que vamos a hacer los cócteles, de qué manera vienen servidos, qué ingredientes llevan, ¿vale?, y sobre todo si podemos hacer sus mediciones. Una de las primeras y de los primeros cócteles que vamos a trabajar con Antonio son las dos diferencias, por ejemplo, de hacer un whisky sour, ¿vale? El otro día, si alguno ha visto el vídeo de los cócteles en casa, el último vídeo que yo hice es el whisky sour en las rocas, que no deja de ser tres ingredientes. Hicimos un whisky sour con Macalá en 12 años, triple cask, con zumo de limón y con azúcar, únicamente tres ingredientes. Si conocemos un poco prácticamente todos los sour, vamos a conocer y a ubicarlos dentro de ese cóctel espumoso, el famoso pisco sour, ¿no?, que lleva clara de huevo. Entonces, es muy importante. Yo siempre digo, nosotros, por ejemplo, la experiencia que teníamos en Nueva York, siempre en el pre-shift, desarrollábamos, hacíamos varios cócteles, teníamos que entender qué ingredientes llevaba cada cóctel y qué sustituciones podíamos hacer. Primero, por un tema de alergias, segundo, por un tema de sabores y luego por un tema de a la hora de comunicarlo. Si alguien te puede decir y tienes un cliente, pues, por ejemplo, que tiene una alergia al huevo y te pide un whisky sour, tú eso lo tienes de antemano, pues, obviamente, vas a estar ahí atento para decirle que le vamos a hacer un whisky sour, que si normalmente la receta del barman va con clara de huevo, se lo vamos a hacer sin clara de huevo. ¿Vale? Entonces, una de las... de la parte importante, ¿no?, que yo siempre digo, es el conocimiento de las cartas. Yo aluciné con la parte en la que teníamos que estudiar. Yo recuerdo, yo al poquito de llegar a Nueva York, todavía encima estaba como intentando adaptarme un poco al idioma, tuve que aprenderme un listado de cócteles, de ingredientes que no conocía. Trabajaba en un sitio mexicano que se llama El Toro Blanco, de chiles frescos, secos, ingredientes que nosotros no utilizamos en nuestra cocina, formas de hacer que nosotros, que no conocemos, hierbas aromáticas que funcionaban tanto en la comida como en los cócteles que yo no tenía ni idea, perdón, y encima en inglés. Entonces, el conocimiento de lo que nosotros vamos a manejar y de cómo vamos a hacer ese approach a la hora de tomar la nota, de recomendar a los clientes, es básico. ¿Vale? Eso es súper importante. Yo siempre digo que el equipo de El Toro Blanco tenía un trabajo muy importante detrás, que era todo el desarrollo de la formación y de los trainees que nos daban a los bartenders, a los bartenders y a los camareros. Otra de las cosas también importantes y que yo creo que ha funcionado mucho para desarrollar nuestro trabajo, es sobre todo las formaciones que yo recibí siendo camarera. ¿Vale? Puedo decir que prácticamente yo me inicié en la hostelería en esta ciudad, en Nueva York, y teníamos continuamente y durante todas las semanas prácticamente programadas, sí, yo recuerdo prácticamente semanalmente, formaciones y masterclasses de productos. Productos con sus marcas, trabajábamos, pues ya os digo, en un sitio mexicano, mucho tequila y mucho mezcal, cada uno con sus características, los tipos de plantas, los agaves, los cócteles que teníamos esa semana, a cócteles de la semana o del mes con diferentes productos, pero recibimos una infinidad de masterclasses y formaciones. ¿Qué ha ayudado, de qué manera ha ayudado eso a nuestro trabajo? Pues que yo ahora mismo, cuando llego un cliente y tenemos una formación con el staff, yo he sido parte de ese staff, yo he recibido esas formaciones, al final tienes una conexión, intentas llegar a la persona de una manera, pues, mucho más clara, más sencilla, como a mí me ha gustado recibir ese tipo de formaciones. Siempre lo digo, a veces tenemos formaciones largas, pueden ser más o menos interesantes o más o menos aburridas, pero siempre intentamos, ¿no?, hacer el engagement con el público al que nos estamos dirigiendo, ¿vale? Antonio, yo no sé si quieres que empecemos a hablar un poco del primer cóctel para ir viendo las diferencias, ¿vale? Venga, el primero, ¿cuál va a ser el whisky sour? Vamos a hacer un whisky sour, sí. Dos técnicas diferentes, lo que yo os decía, cuando tenemos que hablar de sustituciones, ¿vale? Vamos a hacer un whisky sour utilizando clara de huevo para que veáis cómo se hace el montaje y la técnica, la primera técnica que se llama el dry shake, cuando lo que hacemos es montar el cóctel sin utilizar el hielo, ¿vale? Porque al utilizar la clara de huevo lo que vamos a hacer es que el huevo monte esos ingredientes para que después, cuando enfriemos, veamos esa textura, esa cremosidad característica del whisky sour con clara de huevo. Después vamos a hacer otro whisky sour sin clara de huevo en un vaso en las rocas con hielo, ¿vale? Para que vayamos viendo las diferencias. Vale. La whisky, voy a ir viendo a ti un poco mientras se está preparando si hay algún titi, alguna pregunta. Dicen por aquí que os dejemos el contacto. Yo luego os voy a ir pasando el contacto mío de Maxim, ¿vale? Antonio. Yo voy a tirar para hacerlo más dinámico, como si supiera lo que me vas a cantar tú en la receta. Yo me has dicho whisky sour copa de Martini y lo primero que hago es poner en fría el vaso de Martini. O prefiero escupé. ¿Qué prefieres? Diferencias. No, copa Martini. Martini o Coupé, no pasa nada. Para mí lo importante es que normalmente el cóctel en clara de huevo lo que hacemos es servirlo en copa Martini. Primero, porque no hay tanta disolución del cóctel y segundo, porque se ve de una manera más vistosa. ¿Podemos tomar un whisky sour con clara de huevo en un vaso de rocks con hielo? Pues perfectamente. Otra cosa importante que también siempre me gusta remarcar. Nosotros tenemos ese conocimiento. Al final los barmans o la gente que está detrás de las barras sabemos los métodos, pero al final el que va a determinar cómo quiere el cóctel es el consumidor, ¿vale? Siempre digo, vamos a abrir la mente, vamos a hacer un poco, el cliente que está sentado en nuestra barra al final es el último en elegir qué es lo que quiere tomar, ¿vale? Nosotros éramos, siempre digo, por eso, que nos mantengamos abiertos al tema de las sustituciones. Oye, yo quiero una, aquí tenemos una margarita con jalapeño en carta, pero es que a mí me gusta la margarita, pero no me gusta el picante. Perfecto, te la hago sin jalapeño. Bueno, entonces, vale, que siempre estemos abiertos a ese tipo de dudas, de preguntas, perdón, sobre todo y de peticiones. Lo que ha hecho Antonio, que está muy bien, es normalmente vamos a enfriar el vaso, ¿vale? Hemos puesto los hielos y vamos a empezar a montarlo, ¿vale? Vamos a utilizar Macallan 12 años triple cask, ¿vale? Os hago recapitulación también de este producto. Triple cask, que es una mezcla de tres tipos de barricas diferentes. Sabéis que el mínimo añejamiento en cada una de estas tres barricas es 12 años y lo que queremos decir con triple cask es que hemos utilizado dos tipos de madera, roble americano y roble español que han tenido Jerez, pero barrica también de ex-bourbon. Lo conté también en el otro vídeo. A mí me gusta utilizar este Macallan en este tipo de cócteles porque muchas veces los whisky sour se hacen también con bourbon, ¿vale? Lo que define y lo que caracteriza Macallan 12 años triple cask, antiguo fine no, que es la barrica de ex-bourbon. Un perfil de whisky un poquito más fresco, más cítrico. Cuando hacemos la cata del destilado solo, encontramos esas notas un poco picantes, más alegres y más vibrantes en este tipo de perfil, ¿vale? Lo vas montando, Antonio, 5 centilitros de Macallan triple cask. Ya está. Vale, vamos a utilizar otros dos ingredientes de los sour es zumo de limón y azúcar líquido. Vamos a poner 3 centilitros de zumo de limón y 2 centilitros de azúcar líquido. ¿Ya lo has montado? Es que no te he visto. Aquí lo que yo hago, más o menos 3 centilitros, ¿te vale azúcar líquido más bajo como medio zumo de limón? Medio zumo de limón, sí. Si el limón está madurito y tiene bastante jugo, que no está muy seco, puede equivaler exactamente a medio zumo de limón. Perfecto. Estos son del supermercado que más cerca tengo de casa. Sí que son los que hay, pero sí, están en sus sitios. Hombre, por supuesto. Otro tipo de sustituciones. En estos sours hay sitios en los que están mucho más acostumbrados por cercanía a sitios más tropicales, porque se suele utilizar en coctelería zumo de lima. ¿Vale? Nosotros aquí a lo mejor las limas que tenemos están muy caras y normalmente utilicemos zumo de limón, pero se podría hacer perfectamente con zumo de lima, sobre todo las limas que tienden a perfiles un poquito más dulces. Aquí las limas a veces vienen demasiado ácidas. ¿Vale? Dependiendo de dónde vengan, en sitios como México, pues prácticamente cuando se habla de limones, se habla de la lima que nosotros conocemos verde. ¿Vale? Y azúcar líquida. ¿Ya está todo? ¿Azúcar líquido cuánto? ¿Dos centímetros de azúcar líquido? ¿Dos? ¿Perdón? Dos centímetros de azúcar líquido. Sí. También, esto va en función, el azúcar, el juego del zumo de limón y del azúcar va en función de cómo querramos el cóctel. Hay gente y hay personas que son de perfiles de whisky sabor con un poco más dulces y muchas veces se equipara. Si utilizamos 3 centilitros de zumo y limón, pondríamos 3 centilitros de zumo de azúcar, de sirope de azúcar, perdón, o balancearíamos en función de hacia qué perfil de cóctel nos gustaría ir más. ¿Vale? Pero yo lo vamos a hacer un poco más así para que sea un poco más ácido que dulce. Fenomenal. Nos faltaría añadir el último ingrediente, la clara de huevo. ¿Cuánta clara de huevo? No es suficiente para que monte el sour. Vale, yo tengo aquí un huevo natural porque no tenía en mi supermercado clara de huevo pasteurizada, la que normalmente compramos. Entonces, tengo aquí la clara de huevo. Entonces, voy a servir el equivalente a un centímetro. ¿Vale? Tengo aquí ya... Vale, lo que hacemos es separar la clara de la yema. ¿Vale? Nos vamos a quedar con la clara y encima vamos a llevar clara de huevo natural. Fenomenal. Eso es. Bueno, os cuento un tip de trabajo que nosotros utilizábamos en Salmón Gurúos. Estaba hablando de la parte de Nueva York donde yo trabajaba de camarera y de cómo hacíamos los pre-shift. Al final del cóctel vamos a hacer... Al final de la formación vamos a hacer un cóctel montado en brazo. Una de las técnicas que nosotros utilizábamos para no hacer el dry shake, que es lo que va a hacer ahora mismo Antonio, ¿qué quiere decir dry shake? Hacer un mezclado de los ingredientes en coctelera sin hacer disolución todavía. ¿Vale? Sin ponerle el hielo. ¿Por qué? Porque ese huevo necesita montar. En Salmón Gurúos, que nosotros utilizábamos muchísimo el brazo mezclador, casi todos los cócteles que llevaban clara de huevo los poníamos en el brazo, lo montábamos en un segundo. Eso es la máquina, la típica máquina de hacer los helados y de hacer batidos. ¿Vale? Lo que tienes un pie, lo que haces girar, es una hélice que gira. Enganchábamos los whiskeys, los cócteles con clara de huevo en el brazo y lo que hacía era montarlo. Antonio lo que va a hacer es un dry shake ahora en coctelera. ¿Listo? Vale, perfecto. Yo aquí, el truquito donde está, Mariana, ¿por qué el agitar en seco? ¿Para qué sirve? Yo te voy a poner también un gusanillo dentro, que lo he visto, lo he hecho muchas veces y creo que también sirve. ¿Por qué hacemos esto del agitado en seco? Que yo creo que es el truquito de la técnica. Yo ese gusanillo no lo había visto nunca en la coctelera. Lo que necesitamos con la clara de huevo y una de las claves de añadirle clara de huevo a estos sours es la textura que se va a generar en el cóctel. ¿Vale? La clara de huevo va a montar los ingredientes, le va a dar la textura espumosa y esponjosa y cremosa que tiene normalmente lo del whisky sour. Pero, dime. Y sin hielo, ¿no? Y sin hielo, claro. Se llama dry shake porque lo que hacemos es todavía no introducir los hielos, hacer el agitado sin el hielo en seco. ¿Para qué? Para montar los ingredientes. Lo del gusanillo, creo que lo había oído pero nunca lo he visto. Ahora voy a ver cómo queda. Lo del gusanillo es porque como sabes, dentro de la coctelera cuando agitan lo que estás haciendo es circular el líquido dentro de la coctelera y el gusanillo lo que hace es que en general mayor rozamiento con el líquido por lo cual se va a mover más, se va a agitar más y se va a revolver más dentro de la coctelera por lo cual se va a oxigenar más. Hombre, tiene sentido, ¿no? Es como cuando estamos montando las claras de huevo y ahora que al final bueno, lo hacemos con una bueno, pues para la típica batería de mano. Fenomenal. Lo que va a hacer anterior es el dry shake, ¿vale? Aquí más una. Vale, tú dale que yo te quito el audio para que no te moleste el audio. Vamos a... Lo que está haciendo ahora Antonio es el dry shake, ¿vale? Lo que decíamos, el montaje y el agitado en seco todavía sin hielo. Lo que hacemos ahora ha sido airear y mover esos ingredientes. Lo que vamos a hacer va a ser introducir ya el hielo, ¿vale? Para no irnos retrasando mucho porque nos falta para ir tirando con los sour. Vamos a poner... Bueno, vamos a ir un chavillo. Se ve en la coctelera que ya está montado, ¿verdad? Si echas un ojo no sé si se puede enseñar en cámara. ¿Puedes ponerlo en la cámara en la cámara esta de detalle? ¿Qué está enfocando la... para ver la coctelera? No. Yo no lo veo. No lo veo. Bueno, no pasa nada. Ah, bueno, estaría... Vale, fenomenal. Tiene que quedar con esa textura, ¿vale? Vamos a ponerle el hielo y hacer el enfriado del whisky sour con clara de huevo. Vamos a ponerle como dos, tres... Dependiendo de, bueno, del tamaño de los hielos, pero unos tres hielos grandotes. Volvemos a cerrar la coctelera y lo que vamos a hacer va a ser el enfriado de nuestro coctel. Vale, Antonio está ya, bueno, enfriando el cóctel. Nos quedaría utilizar lo que nosotros llamábamos antes de una manera como muy natural el gusanillo es ese alambre que recurre, que recubre el colador, ¿vale? Antes se lo ha quitado si estás... Mira, enséñanos el colador, Antonio. ¿Ves que tiene el alambre enrollado? Lo que ha hecho antes ha sido quitárselo para metérselo a la coctelera, ¿vale? Lo que vamos a hacer es utilizar el colador, ¿vale? Para separar los hielos del líquido. Vamos a quitarle los hielos a nuestra copa que ya está fría de Martini para servir el whisky sour en la copa. Fenomenal. ¿Vale? Ahora estamos viendo un whisky sour en inglés straight up, ¿vale? Sin hielo servido en copa Martini y con clara de huevo. ¿Veis que tiene una textura totalmente cremosa? Sedosa, ¿no? Si poner el hielo dentro no corres el riesgo de que baje la espuma. No, Valentín. Normalmente, o sea, si vosotros si habéis probado los whisky sour la textura que le da la clara de huevo va un poco en función de la cantidad de huevo que le pongamos pero siempre va a estar siempre va a estar presente, ¿vale? Lo que hacemos es generar que el cóctel monte que se cree esa capa vistosa ahora mismo lo estáis viendo en la copa. Habéis visto que lo que ha hecho Antonio con el agitado ha sido montarlo pero el huevo el huevo sigue estando, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido ya enfriarlo y diluirlo. Estaba viendo aquí ¿Trabajáis con albúmina? Yo nunca he trabajado con albúmina. Si no entiendo mal ¿Os referís a las gotitas estas que hacen el montaje de los cócteles en vez de utilizar clara de huevo, ¿verdad? La albúmina Había preguntado Vanessa Castillo Bueno entiendo que hay nuevos productos yo reconozco que cuando en los tiempos en los que yo he trabajado en barra y cuando estábamos bueno en Salmón Gurú en Tower en Estados Unidos todavía no habían llegado estos productos que lo que hacen es hacer un montaje ¿no? del cóctel una lo que sería la sustitución del huevo para esos sours Yo no lo he trabajado en barra pero vamos Antonio ¿tú conoces? Sí La albúmina es otro tipo de proteína que también hace el mismo efecto montante y lo bueno que tiene es que no te deja a lo mejor si te pasas de clara de huevo o de clara de huevo pasteurizada no te deja ese olor a huevo vaya que si te acercas a una no hay nada más desagradable que acercarte a una copa de martini que te huela a huevo a huevo crudo vaya entonces la albúmina la proteína de soja te dan siempre digo es la clara de huevo en polvo yo no la he utilizado no la he utilizado nunca cuando he estado en barra la verdad o sea no puedo contar en la experiencia propia Antonio así como queda yo personalmente siempre me ha gustado comunicarlo me parecen cócteles que quedan muy vistosos me parece interesante la textura que le dan pero yo voy a preferir tomarme el cóctel como lo va a preparar Antonio a continuación que es en las rocas sin clara de huevo vale hemos dejado el cóctel en barra estáis viendo viendo bueno como es la imagen del sabor en la copa martini lo que vamos a hacer a continuación es utilizar otro tipo de vaso se nota mucho la diferencia hacer el shake con o sin hielo si hay que hacer siempre un dry shake antes con hielo a mí me ha pasado y nos habrá pasado a la gente que trabajamos en barra montar el cóctel con todos los ingredientes con el huevo y antes de hacer el dry shake introducir el hielo y cuando agitas antes de hacer el dry shake no queda la misma textura del cóctel es importante sí es importante hacer primero el dry shake sin hielo y después añadir el hielo si ponemos todos los ingredientes con el huevo sin hacer el dry shake y directamente el hielo no va a quedar igual que si lo hacemos con el dry vamos a hacer la misma proporción de los cócteles 5 centilitros de macalán 12 años triple cask 3 de zumo de limón 2 centilitros de azúcar líquido y vamos a montarlo en coctelera directamente con el hielo para enfriarlo y servirlo en un vaso de robo vale vale pues ya tenemos aquí servidos los ingredientes mariana nos falta algo más importante luego de los dos cuando los terminamos que es decorarlos que no los hemos decorado hay que decorarlos y ahora los vamos a en paralelo los decoramos claro decorar y aromatizar aquí ya tenemos de macalán 12 triple cask zumo de limón y el azúcar líquido y agitamos exacto una cosa que a mí me parece interesante también hacer es en este cóctel colarlo exactamente veis que Antonio tiene el vaso con los hielos vamos a descartar el agua porque ya ha habido disolución a medida que ha ido enfriando ese vaso y ha pasado tiempo entre el montaje del cóctel ponemos el colador en la coctelera y lo que vamos a hacer es separar esos hielos que han servido para enfriar nuestro cóctel con los cócteles con los hielos nuevos que tenemos en el vaso ¿vale? fenomenal tipos de cócteles que nosotros podríamos ofrecer ¿no? en estos dos tipos de formato ahora mismo estamos hablando de whisky sour pero cualquier tipo de sour desde pisco sour lo podemos querer con hielo en vaso copa martini o en un vaso más alargado normalmente el pisco sour va en un vasito un poquito más cerrado ¿vale? pero tipo copa copa de champán yo recuerdo en el mongur utilizamos unas copas muy bonitas que eran redondeadas pero que tienen una copa un poco más cerrada que la copa cupeto o la copa martini vaso vaso de rox las margaritas yo también he bebido un montón de margaritas siempre una de las preguntas será oye ¿cómo quieres la margarita? straight up en la copa martini o en las rocas con hielo dependiendo del tipo de cócteles podremos servir en estos dos tipos de formato vamos a terminarlo ¿cómo terminamos el whisky sour Antonio? pues tenemos malasquino tenemos naranja tenemos limón tenemos angostura angostura vamos a utilizar la angostura ¿vale? para terminar unas gotitas de angostura en el whisky sour y vamos a aromatizarlo con piel de limón ¿vale? lo explicaba también en el otro vídeo de los whisky sour a mí me gusta siempre que hemos utilizado aunque no hayamos utilizado un cítrico hemos utilizado zumo de limón ¿vale? cortamos una piel finita y lo que vamos a hacer va a ser aromatizar la copa ¿qué hacemos? cuando nosotros nos veis muchas veces copa tipo si se añade soda al gusto ¿vale? soda normalmente en los sour no utilizamos soda la soda va en los fish ¿vale? cuando hacemos el gin fish el gin fish o un whisky fish podría ser lo que hacemos es añadirle la soda al final para que ese cóctel suba normalmente es un trago largo ¿vale? el sour normalmente no se hace con soda lo que está haciendo Antonio ahora es aromatizar a mí me gusta también aunque suene un poco raro si no todavía no has descartado la piel tocar la copa y el vaso ¿vale? con la piel del limón es importante ¿por qué? este es uno de los tips y curiosidades que Diego Cabrera siempre nos explicaba en Salmón Guru es importante cuando hemos utilizado un cítrico para aromatizar el cóctel tocar un poco el vaso ¿por qué? porque lo que nosotros vamos a hacer en el primer gesto cuando agarramos el cóctel es llevárnoslo primero a la boca y que vamos a empezar a hacer con el cóctel olerlo ¿vale? si nosotros tenemos una copa que dentro lleva zumo de limón y tal pero hemos aromatizado con un cítrico la primera la primera sensación que nos va a venir cuando hagamos ese cóctel es la que nos va a entrar por nariz ¿vale? esos olores nos vamos a llevar una sensación bastante agradable y fresca ¿no? oliendo ese limón cítrico vale, fenomenal pues tenemos aquí las dos versiones del whisky sour straight up con clara de huevo ¿vale? en copa martini whisky sour en las rocas sin clara de huevo vaso a ajo con hielo sustituciones ¿qué podríamos hacer? pues cualquier tipo de destilado podríamos hacer un un yo digo ¿no? al final es la creatividad un poco al poder mismos ingredientes con ron con pisco con tequila con mezcal sí estamos haciendo dos versiones dependiendo en función del destilado que queramos utilizar lo que pasa es que ahora estamos haciendo whisky sour a ver Miriam de todas las opciones que habéis dado sin poner clara de huevo ¿cuál es la que más respeta el aroma textura y sabor para la versión vegana? han hablado antes de la albúmina entiendo que viene de clara de huevo en polvo no sería vegano yo recomiendo y como producto os lo digo sinceramente no lo he utilizado en coctelería porque este producto lo descubrí en el rol ya de Bran Embasador pero lo he visto en funcionamiento en el Berlín Barconven son las famosas gotitas ¿cómo se llaman? son de Feebrothers me parece Antonio las que montan las texturas sin utilizar clara de huevo pues las colas de pescado las proteínas de soja es una especie de bitter que lo que hace es añadir es una para mí me parece unas gotas mágicas se añade una al cóctel sin utilizar clara de huevo cuando se hace el shake con cuando se hace el shake con hielo no hay que llegar a romperlo porque puede llegar a partir matices por el agua que suelta exacto yo siempre por eso decíamos en la anterior pregunta que siempre vamos a hacer el dry shake para montarlo antes de que el hielo empiece a hacer la disolución del cóctel ¿vale? Fibro Ders exactamente gracias Manolo el Foam gracias tenía un pequeño el absurdo Miriam ahí tienes en el chat tienes en el chat la bueno la solución un poco a la no utilización de clara de huevo para hacer esos cócteles con esa textura en formato vegano vale vamos a seguir un poco avanzando en otro tipo de técnicas vamos a voy a hablar un poco también por el paso que hice después de Nueva York algunos me habréis visto y es donde más o menos he conocido a la mayor parte del sector pues formé parte de dos equipos de trabajo del equipo de Diego Cabrera con tuis de naranja ¿vale? sabéis que bajo bajo el nombre de Diego Cabrera esconde la empresa tuis de naranja es donde trabajan también Gustavo y Ricardo y donde ellos en forma de asesores han recomendado y han trabajado pues con diferentes en diferentes sectores sabéis muchos la trayectoria de Diego obviamente con Le Cabrera Diego también ha trabajado como asesor para los NH Collection yo en el primer proyecto en el que trabajé con Diego fue en Tower en Arabaca en los bajos del hotel Arabaca Village fue bueno pues un proyecto donde Diego y tuis de naranja entraban como asesor y nada éramos dos personas en barra fue la primera vez que yo empecé a trabajar con Diego y siempre lo digo me formé con Tupac en The Cocktail Room y siempre lo voy a tener como mentor y con quien empecé a trabajar en la parte de la coctelería pero realmente la parte profesional en la hostelería en España fue con Fuentower con Diego Cabrera y Diego tiene bueno lo que nosotros hacíamos tiene desarrollados todos bueno pues lo que es el porfolio de sus cócteles con ese tipo de cócteles clásicos versionados un poco al perfil y al público de una manera muy consciente al perfil y al público español ¿vale? ¿por qué explico esto? porque Diego nos contaba que nos contaba siempre en la parte de las formaciones cuando nosotros veíamos el recetario después vamos a hacer una última receta una piña colada de la receta de Diego es que muchas veces las proporciones de los cócteles clásicos estaban variadas ¿vale? yo recuerdo muy claramente el Manhattan es más whisky que vermouth obviamente nosotros hacíamos los cócteles un poco a la inversa siempre respetábamos la parte de las recetas clásicas pero versionábamos un poco adaptadas al perfil y a los gustos del paladar español yo conocí indiviniendo un poco de la industria y de la hostelería americana o estadounidense podemos explicar ¿no? que la gente está acostumbrada bastante más a los picantes a los showers a bebidas más fuertes en España yo creo que a no ser que seamos muy muy puristas y conozcamos esos cócteles clásicos siempre tendemos un poco a preferir los tragos un poquito más en su versión dulce o más facilona ¿vale? no sé si compartís un poco esa opinión pero es un poco el argumento en el desarrollo de las recetas de los cócteles clásicos que trabajamos en Tower y que también habéis probado muchas veces en Salmonguru siempre y cuando hablamos de los clásicos después todas las recetas creativas formas de trabajar y locuras que hemos hecho con Diego pues forman ya parte de los de la parte de los cócteles de autor ¿vale? entonces ¿hay qué vamos a hacer? no vamos a hacer el all fashion me parece sí es lo que te quería preguntar Mariana ¿cómo quieres que hagamos con esos trucos en all fashion? ¿primero en un vaso mezclado o directo en el vaso de rox? no directamente en el vaso de rox vaso directo en vaso sí vale vamos a empezar a construir un cóctel clásico el clásico old fashion ¿vale? yo le decía a Antonio nos teníamos que poner un poco de acuerdo de cómo íbamos a hacer esta parte sabéis que el old fashion es un es un cóctel bastante sencillo lo único que vamos a utilizar va a ser azúcar con un víter víter angostura después de ahí entran todas las variaciones de víters que podamos que queramos hacer y los toques ahumados víters de barrica ponerle algún toque de cereza y demás que queramos hacer en nuestro twist pero yo le decía una de las técnicas que a mí me parece bastante bonito y vistoso es la manera en la que vamos a empapar el azúcar ¿vale? para no para no sobrepasarnos ni pasarnos ni quedarnos corto una de las técnicas que utilizamos y que queda bastante vistosa en barra es la de la utilización de la servilleta ¿vale? como elemento que va a empapar nuestro azúcar creo que creo que estás utilizando panela si no tomás vale sí aprovechando que tenemos un azúcar puro y un azúcar de máxima calidad como es la panela donde es el jugo de la caña de azúcar concentrado sin ningún tipo de tratamiento más pues creo que incluso a este ofase le vamos a provocar una complejidad extra y que va a ser muy agradecida entonces tenía que no tengo terrones de azúcar utilizo solo panela en casa me encanta que hagamos un poco la introducción esta a la parte de los azúcares ¿no? un poquito más sanos luego os contaré un poquito la experiencia que tuve en Ibiza trabajando en la mezcalería pero me gusta sobre todo que sabéis que los Old Fashion normalmente lo solemos hacer ¿no? con el típico azucarillo blanco cuadrado que nos va a dar prácticamente la cantidad exacta dependiendo de los cubos un cubito dos cubitos para preparar nuestro Old Fashion pero me gusta que metamos un poco el matiz ¿no? de esos azúcares más sanotes vamos a poner la servilleta en el borde del vaso vamos a poner el azúcar que vamos a utilizar y que vamos a hacer empapar directamente el azúcar con angostura encima del vaso yo ahora mismo no lo estoy viendo porque va con un poco de retraso vale fenomenal ¿qué hacemos? vamos a poner las gotas exactas en el azucarillo el azucarillo lo que va a hacer va a absorber la cantidad máxima de líquido cuando ya el azúcar no absorba más líquido lo que va a hacer es que se va a quedar en la servilleta ¿vale? ¿cuántas gotas de angostura? fenomenal Javier de la Cruz está diciendo puedes utilizar una cucharilla de absenta chicos me encanta me encanta que compartáis trucos yo ahora mismo estamos haciendo una formación un poco dinámica habrá mucha gente de la coctelería a la que yo no les cuente nada nuevo es intentar intercambiar un poco y sobre todo para los más amateurs y sobre todo consumidores y clientes que nosotros con los que trabajamos en Maxim que tengan esos 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 tips ¿no? detrás de la barra y esos pequeños consejos que les podamos les podamos ayudar Antonio me estás dando mucha envidia bebéndote seguramente la vez que lo sé es que la hora política es correcta venga vamos a empezar a montar el fashion ¿vale? mojamos el ¿eh? ¿cuántas gotas de angostura sirvo? hasta que empape el azucarillo ¿vale? tenemos que ponerle angostura hasta que el azucarillo quede completamente mojado cuando el azucarillo ya no ya no absorba más líquido lo que va a hacer es traspasarse a la servilleta entonces el azucarillo va a absorber exactamente la cantidad exacta de víter que queramos ¿vale? yo no lo veo demasiado bien ¿lo tenemos totalmente empapado? ¿sí? sí sí venga no la servilleta no destiñe no destiñe a ver lo que hacemos es colocarlo ¿vale? vamos a empaparlo una vez que el azucarillo absorbe el líquido la servilleta probablemente esté mojada con lo que haya sobrado de angostura y lo que hacemos es poner el azucar en el vaso venga vamos a empezar a machacar ese azúcar ¿vale? nosotros una de las maneras de venga vamos a ir rompiendo el azúcar nosotros añadíamos para el que no sea demasiado purista y le guste un par de pieles de naranja ¿vale? las pieles de naranja junto con el azúcar van a empezar a hacer y a crear ese sabor del old fashion un poquito más suave que si no le pusiéramos el cítrico ¿vale? es el momento de añadir yo en mi caso y creo que le daría un toque más gustoso las pieles de naranja podemos añadir un par de pieles ahora mismo tenemos el azúcar empapado de víter de angostura con pieles que vamos a empezar a machacar y a diluir ¿vale? venga fenomenal las metemos en el vaso vale otro truco Antonio ¿tienes por ahí soda? sí vale ¿sabéis que el old fashion y el otro día ¿dónde estábamos hablando? en una mesa que estábamos haciendo de brand ambassador os contaban del famoso reloj de arena que utilizaba Carlos Moreno para medir no sé si eran siete o ocho minutos lo que tardaba en desarrollar perdón en terminar de diluir el old fashion hay un pequeño truco cuando estamos pues bastante ocupados los mandan con una comanda de diez cócteles a hacer tres old fashion que sabéis que vas a estar clavado en la barra haciendo la disolución del azúcar hay personas que pueden utilizar para ir mucho más rápido azúcar líquido respetando un poco la fórmula original ¿no? del azúcar del azúcar en bloque es añadirle un toque de soda ¿vale? no sé si alguien lo ha hecho si el azúcar líquido en el old fashion le añadimos un poco más de soda vamos a empezar a diluir el azúcar de una manera mucho más sencilla y más rápida ¿vale? vamos a empezar a diluirlo por fin si le he puesto nada ¿estás utilizando esas cucharillas? hay unas cucharillas que nosotros utilizamos en la barra que tienen una base que parece una moneda enséñala Antonio estás dándole con la base redonda ¿vale? si alguna vez os preguntaréis para qué funciona la cuchara tiene pues la cuchara normal y hay muchas veces que tienen esa base esa base sirve para machacar para hacer ligeros ligeras presiones en los cócteles donde tenemos que o bien machacar pieles o diluir azúcares ¿vale? fenomenal vamos a terminar de machacar el y sacarle todos los azúcares vamos a añadir vamos a empezar a hacer ya vamos a empezar a añadir el whisky para que se empiece a diluir ¿cuántos servimos? vamos a ir añadiendo poco a poco ¿vale? yo me tomaría yo no me haría un alfás demasiado demasiado cargado como siempre recomendamos una máxima medida de unos 6 centilitros podemos empezar a añadir 2 centilitros y diluir podemos empezar a añadir unos 3 centilitros ¿vale? pero necesitamos ir removiéndose el whisky sour lo importante es que quede el azúcar bien 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 diluido ¿vale? ahora ya tenemos las pieles de naranja y un poquito de whisky vamos a empezar a diluir podríamos añadir para empezar esa disolución también el hielo un hielo puedes pasar las pieles de cítrico también por calor tipo soplete para potenciar los aceites esenciales fenomenal mira Javier de la Cruz está haciendo un aporte en nuestro chat dice que muchas veces claro obviamente con el calor sabéis que vamos a desprender muchísimos más aromas él recomienda pues calentar las pieles ¿con qué? pues con un soplete ¿vale? sabéis que muchas veces en la corrección un soplete calientas la piel y eso ayuda a que también salgan los aromas fenomenal la temperatura del whisky afecta a la disolución hola Laura sí el whisky en este tipo de cóctel debe estar a temperatura ambiente ¿vale? lo que necesitamos es que el whisky a temperatura ambiente no lo vamos a calentar empiece a hacer la disolución con el azúcar y lo que estamos ya haciendo es que también el hielo empiece a hacer la disolución del cóctel ¿vale? es importante que esté a temperatura ambiente ¿vale? sabéis que los fríos no diluyen por eso muchas veces decimos si uno de los pequeños trucos con trampas es la utilización de azúcares líquidos en este tipo de cóctel para ir más rápido ¿vale? pues vamos haciendo un cóctel clásico con azúcar en bloque fenomenal tenemos ya un hielo vamos a terminar de agregar los centilitros que nos faltan para el old fashion y vamos a terminar de hacer la disolución ¿sí? ¿me podemos terminar de añadir los cuántos centilitros lleváis? yo no lo haría de más de 6 centilitros chicos sabéis que el old fashion el único destilado lo único que lleva uno de los ingredientes aparte de la azúcar y la angostura es puro es puro alcohol entonces controlemos un poco las cantidades también vais a ver que en el vaso de rocks donde hacemos normalmente los fashion después de 2 o 3 hielos la capacidad queda suficiente el hielo va trabajando en esa disolución y ganando volumen de capacidad ¿cómo va esa disolución Antonio? que yo no lo veo pues yo creo que va va perfecta aquí lo vas a ver vale vale ¿cómo vamos a terminar nuestro old fashion? que es como la guienda del pastel ¿cómo? ¿qué le pondríamos a un old fashion? pues hombre es una receta de un cóctel bastante clásico y yo no me adornaría mucho se puede poner igual cerezas amarenas marasquinos más pieles más angostura yo creo que a lo mejor como ya lleva piel de naranja dentro a lo mejor pues le podemos refrescar con un limón o con otra piel de naranja y descartarla aromatizar el cristal fenomenal que queda siempre muy bien fenomenal yo no le pondría ningún tipo yo no le pondría también ningún tipo podremos habremos visto en algún sitio old fashion con cerezas de marasquino sí que terminaría de aromatizarlo ¿vale? piel de limón se puede aromatizar la copa otro truco los que hayáis visto muchas veces y hayáis pasado por salmón gurú muchos de los cócteles que nosotros hacíamos clásicos cócteles fuertes Diego es muy dado en sus cócteles aromatizar con hierbas ¿vale? habréis visto y recordaréis la típica la típica pinza con la piel de romero teníamos unas pequeñas hierbas preparadas con piel de romero que muchas veces poníamos en este tipo de cócteles ¿vale? al final eso lo que hace es igual aromatizar la copa cuando te la vas a beber descartas ese romero y al final disfrutas del cóctel ¿vale? fenomenal déjame olvidar como garnish naranja las naranjas bueno tiene la piel de naranja también en el en que hemos puesto para hacer la disolución del azúcar fenomenal muy bonito Antonio la idea de la pinza y la dejamos ahí las pinzas son muy socorridas porque muchas veces sirven para poner decoraciones pero que no son totalmente invasivas coges la pinza lo ves en el cóctel cuando te lo llevas a la boca vas a encontrar esos aromas pero luego lo descartas ¿vale? es más fácil como para para que no se te mezcle ¿no? con los ingredientes del cóctel ¿vale? fenomenal otros tipos de marrasquino me encantan ¿dónde se compran? ¿alguna marca destaca por encima de las demás? Laura sí hay una la típica cereza se llaman cerezas de marrasquino de luxardo ¿vale? es un bote son las que solemos utilizar en coctelería las más oscuras esas exactamente son una perdición porque son azúcar puro pero son las que las que se suelen utilizar en coctelería deshagámonos por favor de las cerezas esas fosforitas que iban en los cócteles la cereza glaseada de los cócteles de los 90 ¿vale? luxardo es una marca fantástica se puede poner también para no perderla se suele dejar en el cóctel podemos también pincharla en un tipo de en un palillo en la típica brocheta de coctelería lo que haces es dejarla en el cóctel van a soltar la almiba nos puede endulzar en cierta manera nuestro cóctel si nos gusta ¿vale? pero normalmente en el espacio no lo hacemos Antonio vamos a ir por el siguiente cóctel perfecto hemos vuelto a utilizar otra vez en estos tres tipos de cóctel nos hemos decantado por la expresión de Macallan 12 años triple cash ¿por qué? porque vuelve a tener la barrica de bourbon siempre os digo muchos de estos cócteles clásicos tanto el Manhattan como el Whisky Sour o el Old Fashion se pueden hacer o vienen también en muchísimos en muchísimos bares os acostumbraréis a verlos hechos con whisky americano ¿vale? entonces una de las barricas que lleva triple cash que es la barrica de bourbon y es lo que lo que destaca estamos hablando de whisky de Malta Escocés pero a mí me gusta un poco para los clásicos utilizar este tipo de whisky ¿vale? ¿podríamos utilizar Macallan 12 años de Old Cask? fantástico super versátil sabéis que tiene un perfil un poquito más ajerezado nos quedaría otro tipo de fashion con bastante más cuerpo y esa sensación ajerezada que le da que le da el oloroso al doble cash fenomenal las cerezas del roscón exactamente esas mismas son las que van a ir al roscón de reyes y no a los cócteles Miriam pues nada chicos si queréis vamos a pasar a otro es el cuarto cóctel y último ¿no? sí que vamos a hacer en batidora ¿vale? en esta ah vale vas a hacer fenomenal como hemos hablado mucho de Macallan y porque estamos utilizando las técnicas de coctelería elementos y tips un poco de la barra vamos a hacer un cóctel batido ¿vale? que a mí me gusta mucho y que me parecía muy curioso y bastante rápido de hacer os voy a explicar qué es la piña colada ¿vale? los que tengáis experiencia en barra muchas veces la piña colada cuando nos la pedían es ese cóctel que lleva un montón de ingredientes que sabes que vas a tardar un montón en hacer pero que gracias a pequeños truquitos ¿vale? lo vamos a montar de una manera que quede mucho más vistosa la piña colada ¿vale? que quede homogénea que es lo que de lo que se trata en este cóctel a veces nos pasa la piña colada que lleva que lleva diferentes elementos con diferentes texturas el puré de coco o los tipos del ron de coco o la o la o la o la crema de coco o la batida de coco mejor dicho pueden hacer que esos esos elementos con diferentes texturas se puedan separar ¿vale? si no se amalgaman y se y se se baten o se enfrían de una manera bastante eficiente Antonio va a utilizar y va a hacer en directo vas a hacer el zumo el zumo de piña si no he visto mal si he quitado el audio para no molestarte pero si me he cogido piña natural ¿vale? y me he hecho el zumo de piña porque es horrible ¿eh? si ahora te están oyendo si ¿verdad? si 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 he cogido el zumo de piña natural la he troceado una rueda a lo mejor 3 centímetros le he incorporado nada 3-4 centímetros de agua y la he batido pues para tener el piño el zumo de piña natural vamos recién recién exprimido recién triturado fenomenal el zumo de piña y el resto de ingredientes ya los tengo preparados entonces ¿cómo procedemos? vamos a hacer os voy a cantar un poco la receta vamos a utilizar ron ¿vale? ron brugal extra viejo en este caso un ron maravilloso para coctelería va a tener cierto cierto color pero a mí me encanta bueno me encanta extra viejo para cualquier tipo de cóctel con ron vamos a utilizar 4 centilitros de ron ¿vale? un par de centilitros de ron de coco un par de centilitros también de batida de coco puré de coco que ahora os voy a explicar otro truco para no echarlo a perder ¿vale? esa gente que trabaje los purés de coco de frutas normalmente naturales que se echan a perder zumo de piña lo vamos a corregir con medio centilitro de zumo de limón y azúcar líquido ¿vale? entonces tú Antonio te sabes vas montando la receta ¿verdad? a medida que lo lo vamos diciendo no porque te estoy escuchando lo que me está ¿vale? uno de los trucos y tips de barra que resulta bastante depende depende de 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 las cartas de cócteles que trabajemos cuando trabajamos sobre todo con productos frescos como puede ser el puré de coco vosotros sabéis que trabajamos normalmente con purés de cocos líquidos y frescos que se pueden congelar para mantenerlos pero una vez que tú descongelas ese litro a lo mejor o ese bloque de puré de coco una vez que lo descongela si no lo utilizas lo que va a pasar con ese puré de coco es que en unos días se nos va a echar a perder va a empezar a fermentar y lo vamos a tener que desechar una de las maneras bastante más precisas en este tipo de cócteles que llevan medidas exactas y que a veces los purés por las texturas no 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 son tan fáciles de medir en el jíger ¿no? porque porque no son tan líquidos es trocearlos una de las técnicas que nosotros utilizábamos con los purés y consistencias más duras es el bloque trocearlo y congelarlo en los centilitros exactos que necesitábamos para cada cóctel para cada cóctel unidad si nosotros estamos utilizando dos o tres centilitros de puré de coco lo que hacemos es hacer cubitos de tres centilitros congelados ¿qué vamos a hacer con eso? que una vez que nosotros montemos el cóctel lo vamos a tener totalmente listo en el congelador agarras un cubito y ese cubito es la medida exacta que vamos a utilizar del puré de coco ¿vale? otra de las técnicas que vamos a utilizar estaréis viendo que Antonio tiene una coctelera un poco rara ¿qué es esa coctelera Antonio? esta coctelera no es en sí la coctelera sino el vaso de una de una batidora típica de los mil shakes de los helados ¿no? y es aquí donde nosotros cuando hablabas de técnica de batidora no es la batidora que nosotros conocemos habitualmente que tritura sino la batidora de los helados que se utiliza en grandes coctelerías como salmón gurú y tú has utilizado María es lo que nos estás explicando donde se va a montar el líquido se va a mezclar se va a agitar y evidentemente pues va a texturizar mucho más todos los ingredientes que hay adentro del vaso no es una coctelera lúsa es el vaso para hacer un batido del vaso exactamente es una batidora es una batidora donde haríamos esas cremas ¿qué es lo bueno del vaso? y otro de los técnicos o trucos que hacemos cuando nosotros tenemos una orden en nuestro bar de diferentes cócteles lo que nosotros tenemos que hacer y con las dos únicas manos que tenemos es intentar montarlos con los diferentes útiles que podemos utilizar simultáneamente ¿qué quiere decir esto? que si nosotros tenemos en una orden un Ray Martini un cóctel directo en vaso y de repente una piña colada podemos utilizar en el frente de la barra nuestro vaso mezclador el vaso directo y el vaso de la batidora a la vez para ir haciendo ese ensamblaje y a medida que vamos utilizando unos elementos del bar vamos montando los otros ¿qué quiere decir con esto? por ejemplo podemos montar una piña colada en ese vaso mezclador con todos los ingredientes lo que acaba de hacer Antonio dejarla batiendo en el vaso mezclador que lo vamos a tener al lado de la barra cuando eso vaya montando ¿qué podemos ir haciendo? montando nuestro cóctel directo en vaso ir añadiendo los ingredientes en el vaso mezclador a medida que vamos montando los cócteles por ejemplo en el vaso directo podemos ir removiendo y enfriando un Ray Martini ¿qué nos permiten estas diferentes técnicas y elementos? ser multi hacer lo que llamamos multitask ¿vale? no podemos centrarnos en una cosa o en otra al final la gente y las comandas cuando tenemos mesas muy grandes o trabajamos en sitios donde hay mucho demasiado trabajo no podemos ir uno por uno tenemos que intentar leerlo en hacer como un overview de las comandas y empezar a montar los cócteles en función de lo que podamos hacer simultáneamente ¿vale? ¿qué nos va a ayudar esta batidora? pues hacer esa piña colada muchísimo más rápido y mucho más batida una vez que tenemos Antonio está poniendo ha dejado separadito hielo pile ¿vale? fenomenal montalo ya si quieres sírvelo lo que hemos hecho ha sido juntar todos los ingredientes en el vaso de la batidora vamos a agregar hielo pile y en ese vaso de batido vamos a mezclar los ingredientes vamos a enfriarlos y vamos a hacer la disolución del cóctel ¿para qué? para servirlo directamente toda esa mezcla en un vaso el cóctel tiene todos los ingredientes que va a llevar tiene el hielo ya para enfriarlo y tiene la disolución que le va a hacer el aporte de ese hielo pile nosotros lo ponemos en el vaso mezclador vamos a dejarlo que monte un ratito la verdad que se monta bastante rápido esa máquina va como un tiro y la verdad que nos hace una textura de cóctel maravillosa vamos a servirlo fenomenal el zumo de piña tiene la piña troceada Antonio no te oigo te has quitado el micro perdona que tenía que tapar no molestarte con la batida son los trocitos de hielo picado son los trocitos de hielo pile vale que no lo estaba viendo no lo estaba viendo a más tiempo que lo dejemos en el brazo va a haber más disolución y el hielo pile va a ser más va a ser más finito por así decirlo podemos terminarlo como ha hecho Antonio de una con ay se me ha ido el chat podemos terminarlo con hielo pile para hacerlo más vistoso con que decorarías tú una piña colada yo decoraría la piña colada pues con hojitas de piña ¿no? con hojitas de piña fenomenal o con piña deshidratada ahí me ha pillado me encanta espera voy a ponerme aquí el chat a ver si hay preguntas que no que lo he perdido vale fenomenal yo aquí decoraría Mariana con dos hojitas de piña con una cañita de papel negra para que hiciese bien el contraste de color y a lo mejor le podría añadir una ralladura de coco y pues para que haya también otro poquito de contraste a lo mejor y le dé un toque divertido pues a lo mejor un poquito y sobre todo que rompa el color del verde y el amarillo pues un poquito de de pimienta rosa un poquito de pimienta rosa fenomenal me encantan vale otra manera de decorarlo cuando utilizamos este tipo de frutas tropicales es decorarlo con la misma fruta vale si conocéis pues las famosas deshidratadoras que tenemos en todos los bares que normalmente las utilizamos para hacer cítricos una de las de las de las frutas que más bonita queda si cortamos la piña en rodajas y le dejamos el borde duro sin desechar el borde de la piña es la piña deshidratada a mí me encanta incluso porque la piña deshidratada después la podemos comer lo puedes comer cualquier tipo de cítrico pero es que la piña deshidratada está muy rica dependiendo como hagamos el grosor de si las servimos en el cóctel o servimos la mitad de la piña después nos lo podríamos comer incluso como una especie de snack con el cóctel aquí me preguntaban me decían la receta de la que creemos que puedan hacer el cóctel más armonioso yo os estaba contando en salmón gurú como lo hacíamos también y por qué utilizábamos el brazo para montar la piña colada muchas veces y prácticamente en casi todos los sitios yo he visto la piña colada montada en el vaso en el blender que en la en la típica jarra vale pero os estaba explicando la receta de salmón gurú si tiene menos tiene menos ingrediente vale hojas de hierba buena para refrescar y piña me parece otro tip maravilloso por aquí hablan cualquier tipo tenemos que pensar que a la hora de presentar un cóctel y de hacerlo y de presentárselo al cliente tiene que llamar la atención que tiene que quedar vistosa y que darle alegría primero porque utilicemos decoraciones que pueden ser útiles como puede ser esa piña para después comérnosla ¿por qué? porque sean aromáticos como hablábamos de la parte del romero en un alfasio o en otro tipo de vaso o unas ramitas de hierba buena porque cuando cuando agarremos la piña colada que vamos a llevarnos a la nariz pues toda esa frescura de la menta de la piña colada ¿vale? fenomenal queda crusta de coco rallado bueno me encanta yo voy a decir que no no he utilizado mucho el estilo crusta pero pero lo he visto en los cócteles y mola también mucho cuando ponemos en la parte de las crustas elementos y otro tipo de ingredientes que nos podamos llevar a la boca y que al final arrastren el sabor en el cóctel ¿vale? crusta de coco ya sea algún tipo de chocardantes o algún tipo de polvitos ¿no? la típica canela además no en este tipo de cóctel bueno podría no ir mal con el coco con la piña pero pero bueno chicos hasta aquí un poco no sé qué hora es Antonia si estamos bien la 1 y 5 bueno pues la 1 y 5 la hora vale hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta yo creo que he ido contestando más o menos a lo que he visto en el chat ah Javi Vidal González ¿hacemos masterclass de whisky? sí tenéis también las masterclasses que os hayáis perdido la semana pasada hicimos la de Macallan pero justo en el en el youtube de la pajita y en el facebook lo que está haciendo Antonio es recopilar esas formaciones que hemos dado para dejarlas y que las podáis ver online ¿vale? si visitáis la plataforma de la pajita vais a tener la formación y la masterclass que os habéis perdido tenemos también un calendario dentro de todas estas acciones que estamos haciendo y masterclasses dentro de bueno pues del confinamiento obligado que estamos viviendo hay una serie de calendario con diferentes tipos de formaciones mañana Antonio va a estar a las 12 con Nacho Vázquez gran ambasador de Brugal el viernes tenemos una formación con Juanjo Maillo gran ambasador de Roku y de Sipsmith para hablar de cócteles clásicos de gin la semana próxima vamos a hablar si no recuerdo mal de brandy de coñac tenemos una masterclass de maduración donde vamos a hablar de las diferentes bueno de cómo interviene la madera en los diferentes destilados con Carlos Joven que es mi compañero de Macallan hablando de la parte de whisky y Nacho Vázquez hablando de la maduración del ron para entonces ser curiosos un poco aunque Antonio os va a hacer mailings de todas las las formaciones que hagamos pero bueno que cotilléis un poco y siempre en el canal de Youtube a masterclass pasada a toro pasado podéis ver todas las grabaciones ¿vale? Sí quizás ¿qué más ¿qué más podemos hacer? yo creo que por aquí tienen más preguntas sí para ayudar a los compañeros nos vamos despidiendo un poco ¿eh? sí para sobre todo para los compañeros inquietos que están preguntando cómo podemos acceder o no al inicio de la sesión he hecho un comentario para que os lleguen las comunicaciones de forma directa y no os perdáis ninguna sesión es una URL donde os piden cuáles son vuestros gustos o intereses formativos ¿vale? para que introduzcáis pues bueno qué os apetece en qué horario en qué no y sobre todo vuestro email y de esta forma os estamos haciendo llegar las comunicaciones para que no os llegue por un mensaje de WhatsApp cinco minutos antes o diez minutos antes sino que os llegue al email que ya lo veis lo calendarizáis y de esta forma lo podéis ver está en uno de los comentarios al principio del todo es una URL que hemos fabricado para Maxim para todas estas formaciones y lo que decía Mariana podéis ir tanto a Facebook como a YouTube que están todas las formaciones ahí que hemos ido realizando en YouTube están más organizadas porque lo permite la plataforma y nada Mariana creo que bueno nos hemos pasado agradecidamente os he dejado también os he dejado también el mail ¿vale? mi mail de contacto y también el Instagram ¿sabéis? de Macalán Mariana para si tenéis preguntas porque también ahí vamos a colgar cada masterclass que hagamos vamos a ir dándoos información un poco previa para que os podáis conectar y para que me hagáis también consultas directamente a través del email ¿vale? así que nada Antonio y agradecerte esa maravillosa ejecución de los cócteles espero que os haya ayudado y parecido interesante o hayáis también rescatado pues pequeños truquitos tips a la hora de montar vuestros cócteles o que hayáis rescatado también pues con lo que os he contado algún tipo de tips que podáis aplicar en vuestros negocios ¿vale? muchísimas gracias a todos y nada ahí te dejo con los cócteles que yo creo que me voy a preparar otro para empezar el aperitivo muchas gracias evidentemente todas las veces que quieras estaré encantado de poder estar aquí contigo porque escuchándote hablar un olfásio ni un whisky sour ¿qué más puedo pedir? entonces lo dicho nos vemos en la siguiente formación que ha previsto ya Mariana he colgado esta mañana un post donde está todo el calendario un link para que os apuntéis al principio de los comentarios también de esta sesión para que os llegue al email de forma certera daros las gracias que esto es para vosotros por vosotros y para que nos acompañemos juntos ahora leeré todos los comentarios y si algo se queda sin contestar o lo que sea pues estaré también ahí atrás daros las gracias Mariana todo un honor y un placer la miro a ella porque la veo aquí en la pantallita gracias Antonio y gracias a todos los que estáis ahí conectados nos vemos prontito hasta luego chao gracias chicos hasta luego buen día a todos chao 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 chao